Siempre soñé que tú vendrías a mí Y hoy que es así me siento tan feliz Quiero estar soñando cuando tú me besas así Todo mi amor lo tienes tú, mi bien Mi corazón lo tienes tú también Quiero estar soñando cuando tú me besas así Si te miro bien no me puedo contener y odio amar Si te beso así pero también tengo miedo de perder Tu amor o mi amor no me dejes Siempre soñé que tú vendrías a mí Y hoy que es así me siento tan feliz Quiero estar soñando cuando tú me besas así Si te miro bien no me puedo contener yo de amar Si te beso así pero también tengo miedo de perder Tu amor o mi amor no me dejes Siempre soñé que tú vendrías a mí Y hoy que es así me siento tan feliz Quiero estar soñando cuando tú me besas así Quiero estar soñando cuando tú me besas así Quiero estar soñando cuando tú me besas así